El sur de Tailandia recupera poco a poco la normalidad tras el paso de la tormenta tropical Pabuk, que ha ido perdiendo fuerza en las últimas horas. Ahora rebajada a depresión, la tempestad se encuentra sobre el mar de Andaman, al oeste del país, después de haber pasado por la provincia de Krabi, donde se registraron 55 kilómetros por hora. Los aeropuertos reanudan paulatinamente su actividad. Tras haber suspendido sus operaciones, la aerolínea Bangkok Airways restableció sus vuelos hacia la isla de Samui, una de las zonas más afectadas por la tormenta. Miles de turistas estuvieron bloqueados durante horas a la espera del paso de Pabuk, que ha provocado importantes daños materiales y la evacuación de unas 30.000 personas. Por el momento hay una víctima mortal y un desaparecido. Se trata de dos pescadores de la provincia sureña de Pataní, cuya embarcación volcó por las fuertes olas. Pabuk es la primera tormenta de este tipo que azota Tailandia en 30 años.